¡Suscríbete al canal! La neta, Mickey y Alex no es como un hombre muy respetado, ¿no? ¿Sabes? Es como que va a dar un mal show. ¿Cómo serán los magos en la intimidad? Pues, magos, mágicos, mágicos. O sea, güey. Imagínate que vas a hacer el acto amoroso con un mago y te dice, miren, no traigo nada por las mangas. Y de repente, ¡bu! Y que te diga, mira cómo te la desaparezco, ¡sá! Y fue por donde haces de la pos, ¿viste? Tengo, tengo el juego. ¿Qué es eso, güey? Hay un mago conocido que se llama Crisán. Crisán, bueno, conocido hace años. Entonces, un día mi papá y sus amigos se lo encontraron en una fiesta. Y un amigo en su peda justo le dijo exactamente esa mierda, güey. Le dijo, tú que eres mago, aquí traigo una que te puedo desaparecer. Qué señor tan agravioso, oyeme. Y obviamente el mago se enojó. Pues, sí. Obviamente el mago le dijo, a ver, sí, ven. Sí, es que creo que sí. Si yo fuera mago o aprendiera trucos de magia, sí estaría fastidiando toda la vida, güey. Sí. O sea, sí estaría así como... Escoge una carta. Una paloma. Me da dos boletos para ver la sustancia a fuego, güey. ¿Veo? Soy mago. Y le dejaba mi tarjeta. Toma. O sea, toda la gente como de, no, güey. Nadie quiere tu tarjeta. Nadie quiere tu tarjeta. Se prende. Ay, güey. Mickey Alex. Ay, perdón, está quemada. Mickey Alex. Mickey Alex. Es mi nombre. Sí, es el nombre de mago, güey. Es que te dices de mi nombre, güey. Pues, así me llamo. Es que los vagos están raros. Me quedé pensando en los vagos tan raros. Sí, pues, es algo extraño, ¿no? Al final son unos mentirosos muy buenos. Ajá. O sea, es como... Ándale. Tienes que ser un muy buen mentiroso para ser un mago. Sí. Porque, pues, hasta donde yo sé, no aparecen palomas de las axilas. No. Hasta donde yo sé. Ni conejos del sombrero. Ajá, pues, es como... Pues, bueno, ahí lo tenías guardado. Y de alguna forma, ¡pum! Güey, Mickey Alex. Mickey Alex. Es un gran nombre. Pero no eres Mickey, estúpido. Ahora que lo pienso. Porque Mickey es Miguel. Pero yo me puedo poner como quiera. Vamos a ver, mira. Es que el diminitubito de mi nombre, uy, cómo me purga. Pero el mero fundillo, güey. El Mayito. El Mayito. No, hombre, no mames. Se me hace el nombre, apodo, o lo que tú quieras. Más puto pendejo del mundo, güey. Sí, suena mal. Ahorita que Don Mayito Besares, uy, todos lo adoran. Es como, le están diciendo Mayito, un pinche viejo de sesenta y tantos años, güey. El pobre Ruco sigue bailando el puto gallinazo. Ya déjenme en paz, güey. Está, está sad, güey. Sí, güey. Está chido, güey, que les guste ese tipo de cosas. No, no me quejo, no nada. Pero digo como, pues pobre Ruco, güey. Sí, como persona ya no tiene... Sí, güey, o sea, ya tú... Yo, yo espero que a mis sesenta y cinco años yo no tenga que estarle haciendo... O sea, yo espero sí poder estar en una casa con mi familia, güey. Retirado ya. Retirado, güey. Así, pues, en una colonia pon tu culera en Veracruz, ¿no? Pero ya hay que con alberca, ¿no? Ah. Así de... No, una chida, una chida. Sí, alberquita propia y decir, pues, estoy bien. No tengo que estar... Es que sí está bien triste, güey. Sí, güey, porque ya estás Ruco, güey. Ya fue, ¿no? Aparte, ya lo han mandado... Hace... Ayer vi un video donde está en un show. Y su show es ser animador de fiesta, güey. Sí. Y está en un bar bien triste donde hay como cuarenta personas, güey. Pues, es que pasa lo mismo que con Lady Goo, güey. Ajá. O sea... Una cosa es que se hace un fenómeno viral y que en internet, y pues, sí, ¿no? Te vio millones de personas comerciales, lo que quieras. Sí, pero eso no te va a hacer. Y al final nada más era... Ajá. Está muy padrísimo, no sé cómo decía, ¿no? Y todos los trucos. Sí, está padrísimo, sí, ¿no? Está divertidísimo, padrísimo. Ajá, divertidísimo. O sea, está chido, pero pues, oye, no mames, uno espera así retirarse de alguna manera. Son cosas que vienen muy rápido, güey. Ajá, o sea... Muy rápido. Como quiera me veo menos pendejo yo trabajando en el tianguis de Ruco. Ya ahí sentado así, yo nomás cobrando con mi cubeta. Porque tianguero... Tianguero pesado, cobra en cubeta. ¿Cobre en cubeta? Sí, tianguero, acá máster, cobra en cubeta, ahí llena de dinero. No me lo veo tan mal. Estar ahí bailando el puto gallinazo, güey. Sí, no, güey. Y todos diciendo, no, mi mallito se reivindicó. La sociedad se lo debía a la sociedad. La sociedad no lo metió a la cárcel. O sea, yo no agarré y le dije, metan a la cárcel. Ya, sus pedos son sus pedos. Si fue, no fue, no es pedo mío. Pero la sociedad no fue. No, fue el gobierno, pero mira, eso ya está cabroso. Eso ya es otro tema, ¿no? No va a desaparecer a mí. Pero me caga el mallito, me caga el mallito. Solo hay una tía que me dice mallito. Ah, siento que me patean los huevos. Neta, güey. Neta que cada que me dice mallito sí prefería que me patearan las espinillas. ¿Tú no lo puedes decir de una forma graviosa? Pendeja, diría, pero no puedo. No puedo, es mi familia, güey. No puedo. O sea, pero la neta sí... Eso sí, ¿real? Aparte le estoy dando armas, hijos de su puta madre. Sí me caga el mallito, güey. Sí me caga que me digan mallito, güey. No, no le diga mallito, güey. Y toda la gente... El pacaz mallito, güey. Sí. No, pues lo acepto. O sea, no es algo que me pueda, pero sí me caga. O sea, sí es algo que es como... No me gusta, güey. No me gusta de mi nombre el mallito. No está bueno. No está raro. Mickey y Alex, dígame Mickey y Alex. Mickey y Alex, aunque no eres Mickey, pero mira... ¡Oh, qué su chingada! A ver... Mickey... Oye, te repetí. Otra vez. Oye. Ay, ese vino doble, ¿viste? El zapo. Fue mallito. Fue mallito. Fue Mickey y Alex. Pero hoy es jueves. Hoy es jueves. Y hoy tenemos chismes. ¡Busón de chismes! Cuéntenos, ¿cuál es tu chisme? Mi chismecito del día de hoy es un chisme ya bastante viejito. Bastante viejito en mi vida, pero es uno de los momentos más chistosos, güey. De los momentos más chistosos de mi vida, güey. La neta me da mucha risa. Les voy a contar cuando me corté el pelo yo solito. Es un momento muy agradable, muy divertido. Creo que no lo he contado, güey. No. Es muy triste. Agárrense. O sea, es muy estúpido, es muy estúpido. Pues ponte que estaba yo solo en mi casa y había unas tijeras de las de metal, güey. O sea, tijeras de las de metal. Barrilito. No pendejadas, güey. Y yo estaba jugando como típico niño, así. Seguño me estaba despuntando. Ajá. Porque los niños nos gusta despuntarnos, güey. Ajá. Y en eso nada más siento así el tajón, así el... Cuando escuchas que sí corta la tijera y ya nada más me hice así huevos, güey. Y me traje... Me hice una... Me hice una línea como de... Del CR7. O sea, no, en medio así. Una alcancía. Siete centímetros de jodido, güey. Pero gruesa, güey. Pinches tijeras estaban bien filosas, güey. Evidentemente llega mi mamá y me dice... ¿Qué te pasó, Mayito? Y le digo... No, güey. Me dice... ¿Cómo no traes gorra? Porque yo nunca en mi view cababa gorra. O sea... Nada, mamá. Todo increíble. Viva el hip hop, jefa. Sí. O sea, yo estaba bien morro, güey. Tenía como siete años. Y me dice... ¿Por qué traes gorra? Y le dije... Pues que es mía, ¿no? O sea, como... ¿Qué te importa? Me dice... A ver, quítatela. Y yo... No. Ya vámonos a desayunar. Quítate la gorra. Porque aparte me acuerdo que era domingo. Domingo de ir al mercadito a desayunar. O sea, porque... Ay, mi mamá toda no me llevaba el tianguis. Me la quita. Y me dice... ¿Qué te hiciste, Mario? Y yo... Espérate, jefa. Espérate. Te voy a contar. Es que estaba yo jugando en el sillón. Y estaban las tijeras abiertas. Y yo me estaba dando marometas. Y en eso que me doy una marometa... Y que se me cierra la tijera. Y así me corté yo el pelo, mamá. Pues para empezar me paró unos vergasos, ¿no? Así de bote pronto. Real esa fue tu explicación. Sí, güey. Sí. Espérate. Es que ahí va lo bueno, güey. O sea... Me pongo a llorar. Y ya me pone unos putas. Y me dice... Es que no te puedo creer... Que seas tan pendejo para mentir. O sea, me dice... No es posible, güey. Que tú estés jugando en el sillón. Que te des una marometa. Y que se cierren unas putas tijeras. No se puede, güey. Te las pudiste haber enterrado en tu cerebro. Es más creíble. Es más creíble, güey. Que te hayas enterrado las tijeras en tu cerebro estúpido. Que que se cerraran, güey. Y yo todo llorado. Sí. Y ya me pongo la gorra. Y le dije... Pues ya vámonos al mercado. Una barbacoita. Mira, ya vámonos al mercado, güey. Uno de costillita me va a quitar la tijera. Y que me pone un cocazo, güey. No mames. Y me dice... Y ahora te quitas la gorra. No porque te lo hayas cortado. Por no saber mentir, cabrón. ¿Cómo voy a creer que en tu mente estúpida... Me vengas a decir eso, güey. Y pues procedirme todo llorado, güey. A comer al mercado con mi alcancía aquí, güey. Toda marcada, güey. No mames, loco. Me trajo así todo el puto día, güey. Me cortó el puto pelo hasta el lunes, güey. No mames. Sí, güey. Porque el domingo no abrían por mi casa, güey. Tengo preguntas. ¿Tu papá o tus hermanas o tu mamá incluso... ¿No se rieron después de ti? Se siguen riendo, loco. O sea... Güey. No sé cómo no me ha contado esto. Esta historia en mi familia, güey. Es... Me hicieron bullying. Me siguen haciendo bullying. O sea, tengo 30 años, güey. Y me siguen recordando el de... Había unos tijeros y me ayudó a bromear. Y se cerraron. Güey. ¿Qué tan marcada es esa historia? Que fue la primera historia que me contaron cuando empezamos a hablar. No mames. Es una historia que marcó época, güey. Porque realmente es muy pendejo. O sea, realmente es muy pendejo, güey. Ahorita que yo lo veo, sí digo... Vaya niño estúpido que era yo, güey. Vaya niño estúpido. Porque es que sí me puse un cacho, güey. O sea, sí me puse así... Vergatanazo, güey. Es que como niño te complicas la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Hubiera sido más para decir... Perdón, mamá. Pues estaba jugando y pues me lo corté. Pero no. Yo dije, yo soy un genio. Yo tengo que salir de esta por la tangente, güey. Gran tangente. Y termine siendo pues un puto retrasado. No, mame, loco. Yo también me corté el pelo. Pero ya lo hice como a mis veintes. ¡Ah, no, no, no! Más genio, más genio. ¿Pero sin marometas? No, sin marometas. Ah, bien, bien, bien. Un día me estaba cortando con la máquina. O sea, me lo emparejaba. Me lo hacía chiquito del tres. Y yo así... Ya me lo corté. Y de repente bajé a presumir porque fue... La cajé muchas veces. Muchas veces voy a trabajar tu sado, gente. Muchas, güey. Y dijiste, ¡uy, quedé verguísima! ¡Uy, quedé verguísima! Exactamente, güey. Solo faltaba un cachito aquí atrás. Dije, todo bien. Dije, voy a bajar a presumirle a mi papá. Ajá, que soy la verga. Dije, mira, ahora sí me quedo bien chingón, pa. Ah, no, sí, ahora sí te quedo bien. Después de cagarla muchas veces. Es real, muchas veces. Subo al baño. No me di cuenta que le cambié a la navaja. Ah, pinche, güey. Y dije, bueno, ya solo falta que un cachito. Y le pasó... Y dije, no mames. La del cero, loco. Pinche estúpido. La del perro cero, güey. Sí le quitaste el filtro, o sea, sí. Ya lo había hecho bien. ¡Mamó! Y yo bajé con mi papá y le dije, oye, ¿tengo un hueco acá? Y te dice, no, no tienes un hueco, pero se te ve el cerebro. Pero no pasa nada. ¿Cómo no es? Ajá, ándale. Cuando se corta la esponja. No te saques de onda, Toño, pero se te ve el cerebro. Y mame, güey. Yo siempre he tenido un problema con la gente que se corta el pelo sola, güey. Me da mucha perra risa. ¿Por qué? Porque... Es que crees que puedes, güey. Ajá, porque nunca va a salir bien, güey. O sea, nunca va a salir bien, güey. O sea, el otro día, güey, aquí presente la señorita Moharronsky. Se empezó a cortar el fleco. Y le dije, ¿todo bien? Ahorita trae la patilla, güey. Como de trovador urbano, güey. La tiene así, güey. Ve. Pinche estúpida, güey. Ve, güey. O sea, porque no se dio cuenta que lo traía así y se mochó la patilla, güey. Y así... Y así un chingo de gente, güey. Así un chingo de gente. Mi señor suegro adorado también es de esos que se corta el pelo solo. Igualito que tú, güey. Un día llegó verguísima y nos dijo, ¿Iren? No. Y a los costados sí se veía rajamadres, güey. Pero atrás. Ya cuando vimos atrás, fue como... No, pues si se lo hizo con surco, le quedó verguísima, ¿eh? Si se quiso dejar una montaña aquí, una S, no, hombre. Para la próxima se la pido así al barbero, güey. Es que sí pasa, güey. Y siempre sigue ese tipo de pendejo al igual que tú, güey. Por eso nos llevamos bien, güey. ¿Tú nunca te hiciste el corte de Ronaldo? No. O sea, ¿de Ronaldo del bueno? Del gordo, del asario. Del gordo. Sí, pues es el gordo. Es el fenómeno, es el gordo. Yo sí me hice el cubito aquí, güey. Sí, del fenómeno. Sí me veía bien puto macuarro. La neta, debo aceptarlo que me vi bien macuarro. Hasta Ronaldo se veía mal, güey. Y Ronaldo se veía macuarro. Imagínate un niño de la obrera, güey. Porque aparte era niño, güey. O sea, aparte también mi mamá, güey, ¿cómo se atreve dejarme ir a cortar el pelo solo? O sea, a mis putos 10 años, obviamente no iba a tomar buenas decisiones, güey. Y yo, a mí se me hizo verguísima, como, hágame el cuadro, el de Ronaldo. Y hasta el señor que me cortó el pelo me dijo, ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Eso es una mierda, ¿eh? Perfecto. Y yo, jefe, para eso le pago los 35 pesotes. ¿A poco le pago para que usted me pregunte, me increpe a mí? No, 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 no. Usted córtele. Y me ve y me quedé como Ronaldo. No, sí soy bien pinche naco, vale, verga. ¿Pero a ti te gustó? Sí, no, yo me... En esa época yo me sentí... No, pues yo me sentí a du fenómeno, oye, no, hombre. No, du fenómeno. Si me hubiera sentido un pendejo, no me lo corto, güey. ¿Fue pre cirugía? ¿Pre atropellada? Sí, fue antes de que me atropellaran. Sí, después de que me atropellaron ya era yo un putarraco, güey. Llegó la hora sad. Sí, fue antes de que me atropellaran, güey. Porque jugamos fútbol. Es una... ¿Jugaba fútbol, güey? ¿Sí te gustaba? Sí, me mamaba, güey. Era defensa. Era malísimo con la mierda, güey. Malísimo, güey. Le echabas ganas. Mi primer gol fue autogol. Chale, güey. Sí, tiraron... Te digo dónde jugaba, ahí en el Alamos, güey. No mames. Ahí en el Parque Alamos. El primer... Mi equipo era Pingüinos FC. Todavía tenemos el shirt de los pingüinos. No mames. Eso sí. Eso sí. No, qué bonito, güey. O sea, ya sí, güey. Era un tiro de esquina. Remata un contrario. Pega en el travesaño. Me pega en el puto cachete, güey. Y se mete, güey. Y todos se me quedaron viendo así como... Eres defensa, mierda. O sea, tú tienes que estar atento a sacarla, güey. Tú tienes que estar atento, güey. Eres un estúpido. La verdad era un estúpido, pero muy entusiasta. Nunca... La neta nunca fui bueno. Pero te gustaba, güey. No, era un gran defensa, güey. Porque yo terroreaba. O sea, era defensa terror. Terroreaba. Sí, sí, sí. O sea, yo sí era el que te iba... Hacía como que te iba a patear. O sea, no hacía por la bola. O pasas tú, pasa la bola. Ajá, hacía por espantar a la gente, güey. Pero pues como éramos niñitos, era como... Ah, no mames. No quiero que me peguen, güey. Tengo otra duda. ¿De chiquito estabas más grande que los de tu edad? No. ¿De estatura? No, güey. Yo siempre fui... O sea, era común y corriente. Promedio, sí. Siempre fui niñito. Niñito promedio, niñito común. Te digo que me estiré hasta la prepa, güey. O sea, pero nunca fui niño monstruo. O sea, siempre fui niño común, promedio. Pero era agresivo, güey. O sea, era como... Ah, perro. Ah, perro. Sí. Tipo Sergio Ramos Pontus. Yo era como un Kaiser. Un Rafa Márquez. Un Pepe. Un Pepe. Ándale, como un Pepe. Así. Yo era un pinche cochino. Yo no sabía ni... Lo mío era pegar. Pero sí me retiré por la atropellada de los pingüinos. No más. Sí me aventé. Iba a pegar, güey. O sea, sí lo tomábamos en serio, güey. Sí, pues sí, güey. En la infancia... Era fanático de los Pumas, güey. El vato se sentía... Hugo Chávez iba a decir... No, 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 no. Hugo Sánchez, güey. No mames. Los regañaba como... Los regañaba así, loco, güey. Hay una historia que me da un chingo de risa. Un día me lesionaron porque me pusieron un patín. Pero un patín así. De la lideraz. Güey, yo salí chillando, güey. Y el vato agarra y me dice... Esa madre que le echan a los futbolistas que te pone frío, güey. Así. Me dice... Estabas dando tu mejor partido. Oye, ¿era tu mejor partido? Y así como... Llámenle a mi mamá, güey. ¡Cómprame un respaldo de grosella, güey! ¡Un respaldo de grosella! Me dio mucha risa porque fue como... ¡Qué gran partido, mierda! ¿De qué hablas, güey? No dice nada, güey. Soy malazo, güey. Es que los entrenadores son locos, güey. Sí. La gran mayoría, no les importa la edad, son muy locos. Sí, eso me faltaba, güey. Porque sí era como si no ibas a entrenar, entrábamos los miércoles. Si no ibas a entrenar, era como... Tú ya no estás contemplado para el domingo, ¿eh? O sea... Sí, para el juego. Puedes entrar de cambio o si no nos acompletamos, pero no estás contemplado porque no entrenas. Un chisme que tiene que ver con eso. Yo también jugaba fut cuando era chiquito, pero los papás eran locos. Y había un papá sumamente loco porque son más locos que los entrenadores. Entonces, tuvimos una final, llegamos a una final, ganamos la final, pero... Pero, 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 pero... Yo no jugué en la final, ¿eh? No, 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 no. Yo no entregué. Mira, se ve que aquí los dos, así deportistas que digas... No, no, no. Yo tampoco fui destacado, güey. Y el entrenador no metió un escuincle y que el papá era muy intenso, güey. Terminó ceremonia y demás. El papá le fue a pegar al entrenador. Le dio unos vergasos por no haber metido a su juego en la final, güey. Él levantando la copa así con los niños. ¡Tenemos la Champions Kids! Ese, güey, órale, cocazo. Sí, güey, le fue a pegar. Sí, hay gente muy loca, la neta, sí hay gente muy loca. Y más en esos ámbitos porque muchos creen que, pues, sus hijos son el siguiente... Sí, de ahí es el Messi que viene, ¿no? Ajá, güey, pues... No, bendito Dios, como mi jefa no me prestaba atención, yo nada más estaba ahí. Sí, no, güey, pues es que mi mamá me llevaba y ella se ponía a caminar en el parque, güey. O sea, era como de, ay, este culero va a estar una hora y media, yo hago ejercicio. Sí, ella era la señora que se ponía a caminar en el puto parque. Está bien. Mientras yo le jugaba así, la verdad, no necesitaba de más. Algo muy curioso de nuestro equipo, no mames. Nuestro mejor jugador, porque sí jugaba bien el escuincle, era Visco, güey. Era Visco, güey. Era Visco, güey. Le lesioné la chita a lo dueño. No mames, era Visco. Pero Visco, Visco, güey, ya de veras, güey. Sí, el camaleón Rodríguez, ¿no? Sí. Ahora que lo pienso, mi equipo era raro, porque había un Visco y había un gangoso, güey. No mames. Real había un gangoso. Ya como chiste de mexicano. Sí, güey. Ay, tienes un Joto y un gangoso y un Visco que entra en un equipo. ¿Quién mete gol? Entra un Visco, un gangoso y un asmático. ¿A quién hospitalizan primero? Al asmático. Al asmático. No mames, ¿neta? Real, güey. No, sí, el mío no había freaks. Era normal. En el mío nada más había un morro güero que cómo jugaba el hijo de su puta, güey. Ese vato hacía todo, güey. O sea, si ganábamos era por ese, güey. Nosotros no servíamos pa' ni verga, güey. De los once chamacos, dos valían la pena, güey. Ya de ahí en fuera todos éramos unos putos estúpidos, güey. No mames. Sí, mi equipo la verdad era de tarados. Es que esos partidos... Sí, no te voy a mentir. En una de esas pudimos ir a las olimpiadas especiales, güey. No te voy a mentir. Éramos tarados, güey. La verdad, güey. A mí me parece muy curioso los nombres de los equipos, güey. Era lo que le decía el otro día aquí a la dama. Que me parece muy curioso de que pongan nombres a los equipos de animales que valen pa' pura verga, güey. O sea, pingüinos no impone, güey. Sí, no, no, no. Así como, ya viste, contra qué van los jaguares, contra los pingüinos. No das una, güey. Y aparte de todo, el logo del... O sea, porque teníamos un uniforme con logo. El logo, güey, era un pingüino bien tierno, güey. Era un pingüinito así con su baloncito, güey. No. Ustedes eran bebés, güey. ¿Qué tal si quiere un pinche pingüino con unas hachas o qué? Sí, o sea... Con unas hachas, güey. ¿Cómo va a agarrar un pingüino en una hacha con su alecita, güey? Están más pegadas así. ¿Cómo agarro yo la cámara? Ajá. O sea, sí, güey, ni modo que nos llamemos los embarazadores, ¿no? Ya vienen los embarazadores. Eso sí. Sí, sacaría de pedo. Cuiden a la porra. Cuiden a la porra, llegaron los embarazadores. Pero a ver, échate el primer chisme. Vamos a echarnos el primer chismecito de la noche. ¿Qué dice así? Del día. Para usted, del día. Ah, de usted, de su mañana. Estamos grabando en 28 de octubre. Están trabajando los cohetes. Viva San Judas y las monas. Dice así. Hola. Mi chisme, que sea anónimo. Ja, ja, ja. Esto pasé hace unos años. Me crié en un barrio bravo donde los vecinos se pelean en la calle. A veces hay balazos y somos conocidos, como le dicen a tus abuelos. En mi caso, soy la nieta de Don Güero, el de las aguas. Hace unos años yo venía a mi casa y se me acercó una camioneta muy bonita y me preguntó por un vecino que ya había visto varias veces. Yo ya había visto varias veces esa camioneta y pensé, ah, pues es de por aquí. No ha dado con la casa todavía. Así que yo muy amablemente le dije dónde era. Hasta el color de la casa le dije. Porque no le encontraran, para que le encontraran más fácil. Ya que su papá era herrero y yo pensé que ocupaban un trabajo. Lo que no sabía yo es que mi vecino se dedicaba a esos negocios de ciertas sustancias que venden en bolsitas. Ese día lo sacaron de su casa y nunca lo volvieron a ver. Nunca le conté a nadie y nunca le conté a nadie eso. Yo casi, casi llevé a esos amables señores a la casa donde vivía. Le sigo poniendo la ofrenda en el altar para el señor porque ya se retiró. Y de todas formas se caía mal con mi abuelito. ¡Saludos! ¡Eso justifica, güey! ¡No mal lo puso, güey! Puso a los del mero puntazo, güey. Pero fue sin querer. Sí, fue sin querer, güey. Pero yo al chile nunca doy indicaciones, güey. No, pues es que no. O sea, porque a mí sí. O sea, obviamente nunca me han preguntado algo tan específico. Pero sí es como... No, mejor yo no sé. Yo estoy pendejo, güey. Despepitó todo, güey. Pero todo, güey. Es que sí existe esa puta gente bien chismiscosa. O sea, pero... Gente que lo hace un poco sin querer, güey. Ah, no, claro que lo hizo sin querer. De que empieza a investigarte de una forma muy fácil, güey. Ajá. Sí, no, y aparte, pues... Hay gente chismosa. ¿Sabes a qué me recordó? Al capítulo de La Rosa de Guadalupe que vimos, güey. Fue exactamente ese capítulo de La Rosa de Guadalupe. Es exactamente la misma porquería, güey. Es exactamente la misma porquería. De que llegan con el escuincle. ¿En dónde vive? Ah, él vive allá. Y sale a las cinco de la mañana. Tiene dos hijas. La güey es la guapa. A la otra le importa un carajo. La otra vale verga. Sí. Si usted no lo sabe, contrate buzón de Tegas Premium. Sí, es que sí. Como lo comentó así el señor Antonio, fue lo que aconteció en ese capítulo de La Rosa de Guadalupe, güey. No, mames. Sí, usted... No quiere decir nada, ¿no? No, es que la gente es bien chismosa. Güey, nosotros regañamos a mi papá, güey. Porque mi papá es de esos viejitos aburridos que ya en momentos de la vida se sale a la calle, güey. O sea, está allá afuera, güey. Así... El otro día yo fui a la casa de mis jefes y lo vi allá afuera y le dije, ¿qué haces? No, pues es que me hartó la tele. Y yo como de... Ah, pues ponte a barrer, güey. Échate una barrida aquí afuera, güey. Estaba parado así en el saguán, así. En pose de viejito con las manos atrás, así. Viendo. Esperando quién pasa. Ajá, viendo a quién buscarle la charla, así como... Ahorita agarro a un chavo y ahorita le platico toda la vida. Sí, güey. O sea, le dijiste como... No, sí, le dije como... Métete a la casa, güey. ¿Qué estás aquí de pinche guaguaron? ¿Y qué dijo? Ah, aguanta. Ahora le vámonos a platicar allá arriba. Sí, pero sí. Pero es que la gente solo necesita ver para saber, güey. O sea, no... No necesita investigarte. Con ver un poquito... Sí. Saben de ti, güey. Pues ahora sí que por eso se llama vigilancia. Sí. Pues nada más de ver qué haces, güey. Con ver un poquito a las personas. Dat curioso. Afuera de mi casa hay una señora en situación de calle. Pero sabe todo, güey. Ah, pues claro, güey. A la familia que vive alrededor de nosotros, que son nuestros mortales enemigos, operaron a una prima, güey. Y yo no sabía. O sea, la vi de que la habían operado. Güey, la señora me contó todo, güey. Me dijo, no, tu prima casi se muere. La operaron de emergencia. Le quitaron la matriz. Tenía varios tumores allá adentro. Y yo como, ¿cómo sabes, güey? Porque no es que la gente llegue y le cuente, güey. Nada más de estar viendo, güey. Sí, nada más de estar escuchando, güey. Sí, porque no es como que, oye, vago, este, te puedo contar mi vida. Es que yo creo que mi vida es más triste que la tuya, que estás en la calle, ¿no? Y que ahorita acaba de llover. Parale, échale, échale. Siéntate en mi cartón. Siéntate en mi cartón, échale. Pásale a mi sillón. Pásale a mi sillón. Estás en la alcoba. Siéntate, siéntate. Sí, güey. Pues sí, la gente que está en la calle, pues es el chisme. Pues por eso la gente que dedica a vender esas cosas tiene a los conocidísimos halcones ahí en la calle, güey. Porque nada más de estar viendo, te enteras de todo el puto movimiento, güey. Sí, saben quién entra y quién sale y así. Justo por eso nosotros cambiamos mucho. Eso es muy como loco de nuestra parte, güey. Pero yo no tengo las mismas rutas para llegar a mi casa nunca, güey. Eso está bien, güey. O sea, siempre cambio de rutas todo el tiempo. Porque es como, mira, vaya a ser lo que vaya a ser. Siempre cambiamos de ruta para todo, güey. Ah, sí, bien. Sí, sí, está bien, güey. Nos gusta tener ese tipo de precauciones. Porque además también ya fuera de mamada como que conoces un poco más tu zona, güey. Sí, sí. Descubres lugares. Conoces cómo escaparte. Ah, mira, aquí hay unos... Eso y mira, aquí hay unos quesadillitos. Hay que venir a probarlas. Aquí se ven bien ricas afuera de la Virgen. ¿No? Sí. Pero vamos con el que sí. Échate lo precioso. ¿Qué dice? Mi chisme es... En un pueblo... Uf, agárrense, eh. Agárrense. Esto viene redactado como Dios manda, güey. Mi chisme es... En un pueblo muy, muy lejano. Soy casado con un hombre, mi príncipe encantador. Sin embargo, soy vi. Hay ocasiones que me encanta el plátano y otras la papaya. Le he sido infiel a mi esposo muchas veces. Creo que he metido más la ñonga en papayas más veces ahora que he casado que de soltero. El detalle es que conocí a una Fiona buchona que tiene tres hijos, pero la embaracé. Ella sabe que soy casado con un hombre y aún así nos la aventamos. La Fiona tiene a su Shrek y se lo va a meter como suyo para que tengan su grito y haga grrr. Sin embargo, en el acto coital nos grabábamos y mi amigo el burro, entre comillas, subió los videos a una cuenta de páginas para adultos. Ahora estoy en grupos donde hombres y mujeres me buscan para cero gritos, pero mi conciencia me la está aniquilando. El Rupert Stinski porque el príncipe encantador es a toda madre. Me acuso de ser pirujo o jete doble cara, pero oye, las cogidas no faltan y tengo madera para repartir. Atentamente, Pinocho de la Tanga Roja. ¡Guau, güey! Me acaba de violentar a Shrek de una manera agresiva. Qué bueno que no se me dio con el gato con botas porque me cae a todo dar ese viejo españolao. Duro. Pues sabe hacer muy bien el trabajo porque ya lo quieren para... Aparte, pues vi, vi, vi. No eres muy vi, eres más bien muy vivo, hijo de tu puta madre. A lo mejor dices el viejo, güey, de vivo. Porque estás dando más verga de la que recibes. Sí, oye, no, 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 no. Es que una por una. Pero gran redacción, güey. Lo escribió muy bien, muy bonito, lo mezcló perfectamente. Te lo imaginas en tu casa, sí. La Fiona Buchona, sí. Me gusta el plátano también, la papaya y la verga. ¡Uh, papaya maradol, qué riquísimo! No mames, loco. Está pesado, güey. No, güey. Ya se ha dicho muchas veces, pero no engañen a sus parejas, güey. Güey, para empezar, no engañen a sus parejas. Y punto número dos, no estén cogiendo sin condón hacia el mero desgraciado. Ajá, güey. O sea, sí que es sabroso, no te voy a mentir, güey. Y es como comerte una birria bien crudo. ¿Cómo te entra la primera? Delicioso. ¡Ah! Y le tomas a la cocucha así. Bien fría. Bien fría, pero no, güey. Es muy pegriloso. No, demasiado. Porque aparte, y aquí ya suena que son varias bastantes personas. Sí, y aparte de todo, pues a ti te están inflando y luego tú estás inflando. Se está volviendo un cien pies humano, oye, no, qué bárbaro. Exactamente. Ajá, ya la... Exactamente, elijo al esposo, güey, pero no sabes si el esposo le es infiel, güey. Y así es como una cadena muy grande, güey. Una cadena de favores, bien cabrona. Gran película, ¿eh? Gran revelación. Sí, sí, pues oye, no mames. ¿A poco no pides de favor que te chupen el pito? O sea, se pide de favor, no se agrede, es como, madre, de favor. Por favor, le voy a pedir de favor. Te voy a pedir de favor que procedas, ¿no? Procede a engullirte este miembro. Güey, no, sí está pegriloso. No engañen a sus perras parejas, güey. Sí, no, güey. Aparte, eres un perro cínico, güey, porque lo dices con encanto, güey. Sí, no. Lo dices con alegría. Y lo dije, güey, lo escribió cagadísimo de risa. Sí, seguro estaba. Y ahora que vea que sí salió, va a decir como, no, yo soy ese güey. Lo va a presumir, lo va a presumir. Lo va a presumir en privado. Yo soy el pitocho de tanga. Se lo va a mandar a sus compas, así de. Mira. Mira, ¿a quién se parece? Así. No, güey, no mames, sí está peligroso. Sí, está peor, güey. No engañen a sus parejas y, pues, vean bien si sí les gusta el pito o si no les gusta el pito. Tal vez te gusta dar mucho pito. A lo mejor se enamoró de eso ahora, güey. Sí, güey, porque. A lo mejor le gustó más. Le gustó más que la. Es que la sensación a cabalgar a pelo es inigualable, güey. No, sí, pero, pues, no con la vecina, güey. Sí, no, no, no con la vecina. Con tu dama, güey. Con tu dama. O con tu caballero. O con tu caballero. Sí, también, pues, no sé a qué se siente el culo, pero también ha de apretar sabroso, ¿no? O sea, sí, no, no, no. Mejor no le echate atrás, a ver qué dice. Porque, ¿cómo sientes cuando te sale la caca? No, pues, se siente sabroso. ¿A poco no has descansado? Sí, se siente bien, güey. Hola, quejosos. Les cuento que tuve un novio que me llevó a ver Godzilla al cine y a media película me contó que lo excitaban, que le prendían durísimo. Le levantaban todas las pasiones los Kaijus, monstruos gigantes. Ja, 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 ja. Y ahí me quería llevar a echar pasión, en el cine. Por supuesto que me fui a mi casa y terminé con él a los pocos días. Me daba miedo que se pusiera una botarga de Rex y me dijera, ahora sí te voy a coger. Saludos, Eduardo, donde sea que estés. No mames. Pues, estaba divertido, güey. Pero es que sí se avisa. O sea, pues, está divertido, ¿no? O sea, sí, 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 pero sí se avisa, güey. O sea, no ya que estás hasta el cine, güey. Ajá, no está, no, no, que, güey, estamos viendo Kong contra el cochilo y tú es la verga paradísima, güey. Sí te sacaría de pedo, ¿no? O sea, es como, si yo te dijera, güey, vente, güey, vamos a ver este, vamos a ver la de Sao. Y yo con la verga bien dura y tú, ¿qué pedo para acá? Me prende la tortura, no, 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 no. Me prende el muñeco. Cuando le sacan los ojos, no, qué rico. O sea, sí es muy su pedo y qué bonito, güey, pero sí se avisa. No es raro, se avisan con anticipación. Sí, creo que en general se avisa, ¿no? Sí, pues metes un escrito, así como, yo, no te saques de onda, me gusta venirme en los pies, o sea, no te saques de onda, pero te lo voy a echar en tus patitas, no pasa nada, güey. Porque hacía la primera de cambio de, uy, a ver, dime Godzilla. Tengo, tengo una pregunta, usted, personal, ¿usted avisa cuando va a culminar? Ah, claro, soy un caballero. ¿Verdad que sí? Sí, es el caballero. Es un respeto, güey. Es un respeto, sí. Es como. Es el caballero del buen decir, sí, porque también si la dama todavía no culmina, te dice, uy, espérate otro poquito. Y tú agarras y le dices, no, ya mamaste. No, te estaba pidiendo permiso, mi vida. Te estaba avisando. Porque cuando te dice esa como de, espérate, espérate tantito, hay de dos. Si sí te puedes esperar, bueno, yo aplico la técnica del enfriamiento de herramienta, que es como que, ¡ay! Te quedas, te quedas estático. No, me quedo tantito afuera, así como de, espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. ¡Ora sí, vámonos otra vez! Dos más y ya. Ajá, es la técnica de la enfriada, güey. O sea, porque también existe la técnica del apretujado de miembro. ¿No te la sabías? No. A la verdad que no. O sea, que si ya estás como a punto de acabar y no sé qué, te la aprietes así, pero así, así, ahorcándotela para que la sangre se... Ajá, se baja y como... No se te baja la dirección, pero sí el... Ajá. Eres el lobo de Bud, güey. Sí, no, yo soy el de Caperucita Roja con el cerrito, güey. Uy, sí, güey. Somos esos güeyes. Así, ajá, güey, que están bien frikis de... Vamos a ir por Caperucita. Que tiene la pinche lenguta y todo horrible, güey. Pero es que creo que sí se procede a avisar, ¿no? Sí, yo también. Yo también eres un caballero de esos. Sí, yo también soy un caballero que avisa, güey. Díganos ahí en casita. Si usted es caballero, si avisa y si es dama, si le avisan. Si le han avisado, güey. Si le avisan. Es que siento que es cortés. Yo también siento que debe ser como cortesía, güey. Sí, porque pues te digo, hay momentos en los que te piden más y dices, hijo de tu puta madre. No, a mí el otro día dije, ya voy a comer. Me dijeron, no. O sea, me la negaron así. Ajá, sí, bueno, no, no, no. ¿Cómo se puede? No, como de que hasta me descuadro. Ajá, digo, ni te atrevas, eh, ni se te ocurra. Sí, a mí también me pasa. O sea, sí hay momentos que digo, discúlpame, chiquita, discúlpame, preciosa, pero discúlpame, ya voy. Pero es que yo creo que sí es necesario, ¿no? Sí, pues es que. Sí. Es que creo que si quieres a tu pareja y si sí la estás como tratando chido, pues es el preocuparte también por si ya acabó y si está satisfecho el asunto, güey. Porque a la primera, sí, ya, vámonos. Sí se siente grosero. Es que siento que también debe estar bien feo, como del otro lado, de quien la recibe, que te dice, ¿a poco ya, güey? O sea, de que no avisas, güey. Sí, oye, no seas cabrón, me acabo de bañar, oye, no mames. Oye, hijo de tu puta madre, ya me ensuciaste toda, güey. No seas hijo de perra, güey. Sí, güey, sí. Ya lo demás ya sería cochinada, ¿no? Porque pues hay momentos en los que sí toca papelito. Y hay momentos en los que dices, discúlpame, mi vida, te voy a hacer una obra de arte en tus posaderas. Porque cuando culminas en la doncella, todavía se la sacudes. O sea, todavía la es así. Sí. Como el bautizo. Ajá, el último campanazo. Tolón, tolón. Para que veas que era toda tuya, ya. Usted la dejó secada. Vámonos por unas pizzas. Unas pizzas. Pero vamos con la que sigue, que dice, uf. Mi chisme es que mi suegra engaña a mi suegro con un güey más joven de su trabajo. Y ella me platica sus cosas y me cuenta todo el chisme. Me da pena con mi suegro y mi marido, pero obvio no se lo puedo contar. Pues qué huevos de la suegra, ¿no? O sea, qué huevos de la suegra. Ay, me han cogido un chama. Bueno, pero hay gente que agarra confidentes que no debería. Sí, es que creo que una infidelidad no se le tiene que contar a nadie, güey. Creo que es uno de los delitos que te tienes que guardar. A lo mejor quiere que la tuerzan, güey. Sí, puede ser. Por un lado. Por otro lado, quiere ver qué tanto, qué tan borrega es. Sí, no, por un lado quiere que la tuerzan y por el otro le metan la verga, güey. Unas por otras, güey. Unas por otras. Sí, es que creo que ese es uno de los secretos que te tienes que llevar a la tumba, güey. Pero también entra el ego de hombre y de mujer, como de... Mira, tengo 60 años, me llueven los culos. Eso sí. En la avalancha, en el auto. ¿Tú qué harías? Si fuera infiel. No, 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 en esa situación, güey. Me quedo callado, güey. Que tu suegra te cuenta. Oye, qué huevo, fíjate. Me quedo callado, güey. O sea, sí sería como de, mira, yo para qué me voy a meter en pedos, haga lo que quiera. Vamos a complicarlo más. Y si te dice un palo, si no te invento que me estás tirando el perro. Le aviento tres. Para que se le quiten las ganas, hija, de su pinche madre. Es que está difícil, güey. Es que no sé. O sea, no sé porque ya entra un juego mental muy cabrón. Sí, sí, eso sí. O sea, entra un juego mental muy cabrón. Porque como todo hombre... ¿A quién le crees, güey? Ajá, güey. O sea, más bien la pareja a quién le cree. ¿A quién le creerías? ¿A tu mamá o a la pareja? Sí, ahí sí es entre el espada y la pared. Sí, es que creo que todos los cabrones tenemos esto en nuestra mente de ser unos putos enfermos que dicen como... Ah, pues la doña se aguanta un piano, ¿eh? O sea, la doña se aguanta... Digo, no, 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 no... Velísticamente así mi suegra o así una persona... Es como... ¿Tú has visto señoras que dices... Uh, la, la... Señor, ¿cuándo se hace... Sacre blu. Sacre blu. Que ya la ves grande y dices... Señora. Oiga. Oiga. ¿Se duerme en vinagre o por qué tan conservada? ¿Verdad? ¿Se duerme en una lata o cómo le hace precios a qué conservada está? Pero es que es difícil, imagínate, güey. Sí, es muy... Eso sí será un dilema... Sí, sí es un dilema, choncho, porque en una de esas te aplican la de... Pinche enfermo, esto estaba planeado, ¿no? O sea, no sabes qué puede pasar, güey. Al final también es como algo muy fantasioso, ¿no? Algo muy fantasioso en esta vida. Es que hay situaciones donde te ponen como en una especie de broma de televisión, güey. Ajá, ¿qué dices? Que no sabes si yo, si no... No mames, ¿esto es puro loco? ¡Ay, caramba! Ajá, ¿qué le dices a tu morra? ¿Va a salir el metido? ¿O qué está pasando? No entiendo, no entiendo esto. Güey, no sé si han visto, hay un video 100% real, según yo, donde una de esas bromas de televisión sale mal, güey. La gente metía su carta... Es de hace mil años. Metía su carta como en un buzón, güey. Ajá. En un buzón de calle y se la regresaban así, poing, poing, y está como tan, tan, poing, poing. Eso fue, no sé si en Estados Unidos o Europa. Ya sé cuál, sí, güey. Y de repente a un ruco mete su carta, se la regresan, mete su carta, se la regresan, se asoma, ve que hay alguien, saca una piu-piu y... Según yo tengo entendido si es real, güey. Y se va, güey. Según yo sí tengo entendido que ese si era real. Y se va. Sí, según yo también, güey. Porque hasta así se escuchan, así los gritos de... No, it's a joke. Sí, sí, sí. Sí, porque lo hace como tres veces. Ajá, güey. Y ahora que se le como de... Sí, verifica que está bien y vámonos. Sí, según yo a mis fuentes, sí era real. Sí, según yo también, güey. Sí, vi ese video también. Está duro. Está duro, la neta es que no, güey. Sí, no, güey. Pero es bien pendejo hacer bromas. A mí me da mucha risa. Es que nunca has visto la broma de los mamados que les echan el shampoo eterno, güey. Ah, sí, güey. Güey, a mí me da un chido. Pues así es broma, güey. Me da un chido de risa el güey que está mamadísimo, emputado. Gente, si no ha visto este video, son muy virales. Es como ahí en pinches Miami. Un güey mamadísimo se está enjuagando en una playa pública y un cabrón arriba de él. Le está echando shampoo todo el puto tiempo, güey. Y el vato se avienta así como... A los cuatro minutos el vato ya se quiere pegar en la cabeza. Ya se... Ya no puede, güey. Ya no puede con su vida, güey. Ya está loquísimo. Y sí me da mucha risa. Sí, soy ese estúpido que dice... Sí. La neta no te va a mentir, güey. Me mamaba y caramba, güey. Sí, grandes videos, güey. Sí, y caramba era lo más, güey. También hay otro de mamados que les ponen un post-it en medio de la espalda y no se lo pueden quitar de lo mamados que están, güey. Ayúdenme. Sí se vuelven como Pugs, ¿no? Sí, se vuelven como Pugs, güey. Tengo un impedimento en mi vida. Hay buenas bromas. Hay bromas ya muy pasadas de lanza, pero hay una muy cagada, güey. Sí, pues, güey, nuestro señor de la tienda tan famoso que se hizo de que le estuvieron mamando la existencia dos putos años, güey. Lo hicieron una figura pública de tanto que lo mamaron, güey. Él solo quería vender sus cositas, güey. Sí, güey, él solo quería estar ahí de ser un tendero caliente y no lo dejaron. No lo dejaron. Y dice... Hola, mis quejosos favoritos. Esta es de cuando mi abuelo le robó al KFC sin querer. Resulta que mi abuelo se dedicaba a juntar cartón en su triciclo para luego venderlo. Él iba a distintos lugares a recoger el cartón y resulta que los trabajadores sabían y le daban las cosas de vez en cuando. Una vez regresó a mi casa y nos habló y nos dijo que habían traído tres bolsas de pollo congelado del KFC que habían dejado afuera. Las bolsas eran de dos kilos y no sabíamos si estaban en las mejores condiciones para cocinarse, entonces decidimos dárselo a los perros. Al otro día mi abuelo se fue, como de costumbre, a recoger su cartón y cuando regresó nos contó con pena que los empleados del pollo le preguntaron si había visto unas bolsas el día anterior porque las sacaron a descongelar y alguien se las había robado. Él se hizo el desentendido, negó todo, agarró el cartón y se fue. Lo que no saben los del KFC es que mis perritos se mamaron seis kilos de pollo. No mames, seis kilos de pollo, perrotes, güey. Güey, aparte la pérdida para los trabajadores, güey, porque es un varísimo, güey. ¿Pero por qué se lo dieron a los perritos, güey? Porque es que lo encontró en la calle, o sea, al final no sabía si era desecho o no. O sea, estaba congelado, pero... Ay, pero extrañero, güey. O sea, ¿sí era desecho? No, 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 no era desecho, me refiero... No, 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 por eso, en la lógica detrás de... Pues mejor que le haga daño al perro. Lo han de ver olido y han de ver dicho, pues no huele mal, pero pues tampoco nos vamos a aventar el tiro de comérnoslo, güey. O sea... Sí, está raro, ¿no? Sí, pues sí está culero. ¿Cómo tú le vas a dar eso a tus perros? No, 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 pero pues sí está... O sea, sí está culero, pero pues como dices... No mames, pero seis kilos, güey. Es un vergaso, güey. También esos pendejos, güey. ¿Cómo sacas el puto pollo a descongelar de la puta calle, güey? Sí, no, es una estupidez, güey. Güey, pues súbelo a la azotea, no sé, güey. No lo dejes allá afuera. Y menos sin cuidarlo, güey. Mínimo, sientas un cuero, güey. Sí, sientas ahí en estúpido, güey, para que cuide el pollo. Tú no sabes hacer nada. Ay, cuida el pollo. Tu trabajo es descongelarlo, échale calor así. Hala así. Quédate leviendo mucho. Mames. Qué mamada, ¿no? Mucha, güey. Miren, traigo seis kilos de pollo pa'l Boris. Y el Boris... ¡Uuuh! ¡Pal duque, dice! Hoy toca sobre, ma. A mí esas, las cadenas, me dan mucha desconfianza, güey. O sea, sí me gustan y si no es como, pero me dan desconfianza. Es una puta porquería. La neta es una puta porquería. Ponto que no estén tan sucios, güey. Porque al chile sí tienen que mantener como... La limpieza. La limpieza, pero ¿por qué estás viendo, güey? Ajá, pero la calidad de la comida está de la verga, güey. Sí. Para que hay cosas que te puedan dar tan baratas, pues la calidad de la comida está culera. Bueno, que ya no es tan barato, güey, pero... No, no es tan barato, pero yo... Y además, güey, tampoco creo que tenga un gran desconfianza, pero estos dos videos no han salido con... De que las cucarachas ahí pasen. Bueno, sí, güey. Oye, el helado de McDonald's. ¿Qué le pasaron a ese helado de McDonald's? Que en los helados cuando lo abren... O sea, hay un video de que lo están abriendo. ¿La máquina? Ajá, ajá, la máquina con el heladito dentro. Y salen así chingas de cucarachas. No. Sí. Pues no ves que es el chisme... Güey, también del stop, güey, se ve ahí como... No. ¿No ves que es el chisme más famoso de los cines, güey? Que el queso del cine es lo más puto antihigiénico del mundo, güey. Sí, güey. Que porque eso solo se queda ahí trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Sí, es muy rico. La neta, la neta, el Cinépolis, güey, 10 de 10 a mí me encanta, pero es un chisme rumor que todos dicen que es como una puta porquería, güey. Sí, sí, lo creo, güey. Sí, yo también lo creo, la neta. Yo sabía que en uno de esos quesos se había caído una rata en un cine y sacaron solo la rata y el que soy siguió. Sí, pues es que la neta, la gente no pierde. Lo que pasó con el de bimbo, güey, que ya contamos. No sé si lo contamos sin grabar. Hace como dos meses falleció... Ah, ya me acordé, güey. Bueno, se cayó un vato, güey, se cayó a la máquina... No, del trigo, ¿no? Del trigo donde se estaba dando, bueno, para hacer el pan. El vato estuvo dos días ahí, se hizo un putazo de pan que se tuvo que vender porque no hubo manera de decir cuáles eran y al final estuvo ahí y estuvo ahí este señor de suscrito ahí metido, güey, como dos días. Ah, güey. No, sí hay un chingo de leyendas así de las... Sí. O sea, como también de los chiles de la Corteña. Bueno, la neta no, güey, antes no me acuerdo. Ah, del güey que se meó, güey. Que se meaba en los putos chiles, güey. No mames. Pero supiste, también fue viral hace unos años. O sea, que un vato, güey, así, y se grabó y se subió a la plataforma conocida como X. De huevos, estaba así en la tira de producción, güey, en la línea de producción. Se empezó a mear en los chiles, güey, así. O sea, en lo que apenas va para las latas, o sea, no de que muele cada lata. No mames. Sí, o sea, en el gigantesco, así. Sí, no, 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 güey. No, 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 qué perro asco, güey. Sí, no, no hagan eso. Sí, no, no hagan esas cosas. O sea, aunque sea, nalguea una sandía, güey, pero no te mecen algo, güey. Sí, o sea, algo rico, güey. Pero vamos con la que sigue. ¿Qué dice? Una quejita, que en realidad es chisme. Después del huracán Otis me viaticaron por tan heroica labor y lo más inteligente que se me ocurrió fue irme a empedar con unas viejas bien corrientotas de Acapulco costeñotas. Así que al llegar les disparé una cubeta de chelas en una cantina costeña y me sentía en película de Tintán. Las viejas así con una flor en el cabello marino de descanso, tomando marineros en traje de carácter con la camisa abierta, puro folclor. Así que como era el rico, hice lo que hacen los ricos, invitar chelas. Y le he invitado chavas, una más grande que resultó ser su mamá y otra más chida. Y entre salud, salud, que las llevo a la mesa y se va al baño. La chica y tracas, que beso a la mamá. Y después fue al baño a la mamá y apliqué la misma. Que empiezo a bailar con las dos al mismo tiempo sintiéndome un galán. Y de repente que se tenían que ir y se fueron rápido y yo quería más perreo. Cuando reaccioné, me robaron la cartera con toda mi lana y yo pensaba que se repegaban con buenas intenciones. Así que me puso unos madrazos en la cara yo mismo escondidas. Y le dije a mi esposa que me habían asaltado cuatro tipos y bien mamado. Me encantó que dijo, ¿qué haces, qué haces? Pégate, güey, pégate, güey. Esas son reacciones chingonas y no mamadas, ¿eh? Esos son autorregaños de los buenos, güey. Sí, güey. De veras, ¿no? Que eres un pendejo. Sí, es que, ¿qué dices, güey? O sea, no puedes llegar a tu casa de... En el tuburio dos cortesanas me robaron. En el cangrejo. Ajá, en el cangrejo feliz me robaron las cortesanas. No, pues dime, no, me verguiaron, no, no, no. Aparte me dijo que dijo acapulqueñas corrientotas. Mira, no es por ataque a las acapulqueñas, pero estos estaban dedicando al robo. O sea, como quiera, ¿no? No, mis demás costeñas, diez de diez. Pero estas estaban dedicando al robo. ¿No les pasa que agarran gente de que roba y así dicen, sí, sí, tienes cara de ratero o ratero? Sí, güey. Pues es que existía, incluso existía eso, güey, el genotipo y el fenotipo del ladrón, güey. O sea, era como de, eres flaco, alargado y corrioso, tú eres ratero de los que roba celulares. Güey, no quiero ser agravioso, pero yo me acuerdo de uno de esos, güey. Yo también lo recuerdo. Y ya sé lo que vas a decir, hijo de tu chingada madre, pero díselo al respetable. Que decían que las personas orejonas eran rateras, güey. Ajá. Sí, y también que decían que los gordos servían para otro tipo de delitos porque no eran hábiles. Ah, ¿sí? Sí, güey. No mames, eso no me acordaba, güey. Pero sí, el fenotipo del genotipo. Mira, muy letrado, güey. Mira, yo sé cosas, o sea, no solo sé decir peporria. También sabes de cosas. También sé decir puchaina. Pero es que sí, si se te están acercando así nomás de a gratis, no va a ser de a gratis, güey. Gente, ahí les voy un consejo. Si estás culero, así como yo, que estás feo, y te ves al espejo y dices, verga, sí soy feo, va a ser muy raro, güey, que dos morras se te acerquen y digan, eres un puto sol, güey, eres un papucho, tú eres Luis Miguel. Güey, lo decía Chabelo. Peligro, peligro. Ponte verga, güey, te van a robar, güey. Sí, sí está raro, güey. Esa mismita, güey, esa mismita se la aplicaron a un compo en el Vive Latino. Dos acapulqueñas, dices. Dos acapulqueñas bien pedas llegaron ahí en traje de baña. ¿Qué pasó, amigo? No, te ve bien guapo, tú. No, güey, pues dos rocas, dos morrillas, le empezaron a hacer la plática así. Y a los dos segundos ya estaban, este, fajando, güey. O sea, y el vato estaba como, no mames, acabo de súper conectarla, güey. Pero, en menos de cinco minutos, sí se dieron unos besos, le bajaron el celular y la cartera, güey. Y obviamente el vato... Le salió muy caro, loco. Sí, el vato estaba sacado de pedo porque dijo lo mismo así como, es que, güey, eran morras que yo en mi puta vida me hubiera imaginado que me iban a robar, güey. Porque estaban lindas, su vestir era diferente. O sea, no, no quiero ser, este, yo así, faltoso. Prejuicioso. Pero, pues, no era una pinche Britney, ¿no? O sea, eran unas morras decentes. No traía a su Jordan Clon. No mames. Y se sacaron de pedo, güey. Pero, yo creo que ese robo es mejor a que sea con violencia, güey. ¿Por qué es robo con el amor? Ah, pues, sí, güey. Si lo piensas fríamente. Pero, si lo piensas fríamente, imagínate que yo me subo a fajarme a los del microbus, güey. Pues, no, no. No, o sea, ¿qué preferirías, güey? Que te dijera, ya te la sabes, hijo de tu puta madre, a que te empiece a hacer. Entonces, qué güero, entonces, qué pa. Entonces, qué papi. Entonces, sí, sí se va a hacer o no se va a hacer. ¿Qué preferirías? Que suban dos chacales a robar el camión o que suban dos guapas a robar el camión, güey. Que empiecen a repartir besos a todo el camión, güey. No, pues, si las guapas, no, pues, si las guapas, sí. Porque parte del asalto, lo feo es la violencia, güey. Que te amedrenta y que sientes como de, ay, ya vale ovega, güey. Sí, sí, ni modo que, ni modo que. Yo llegué, me dije a la mujer, ¿y tú se va a volar? No sé, pero me pegaron una chaqueta. No, 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 no. Sabía lo que hacía la dama, ¿eh? No, 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 no. Porque al final, en el otro tipo de robo, o sea, cuando es robo y no asalto, nomás te sientes pendejo, güey. Sí, prefiero sentirte pendejo. Yo prefiero sentirme pendejo a sentirme como con el temor, porque te queda un temor machín, güey. Sí, sí te quedas bien paniques, güey. Entonces, ese güey me va a robar, ese otro güey me va a robar. O sea, sí te quedas así. Desconfías de todo mundo, güey. Sí, la neta, no, sí, perfecto. Las guelas. Prefiero a las acapulqueñas. Acapulqueñas besonas. Échale, échale, échale la siguiente. Y dice así. Mi chismecito es que desde hace tres años estoy saliendo escondidas con una señora mayor que yo. Tengo 23 y ella 55, pero la verdad es que la señora tiene lo suyo. El problema es que ya se puso intensa diciendo que se quiere casar conmigo para dejarme su herencia. Pero que no mames, ella está casada y tiene tres hijas. Y una es más o menos de mi edad. La mera verdad no sé qué hacer porque no me quiero ver interesado para casarme. Pero no mames, sí tiene un barote. Y aparte sí la respeto y la quiero bien. Pero pues obviamente también me estoy dando morrillas de mi edad. ¿Ustedes qué harían? No mames. Pues si no lo quieres hacer por interés, cásate por amor, güey. Ahí está la respuesta. No, eres una cosa pero bárbara, hijo de tu puta madre. No hombre, eres un genio. O sea, lo que le preocupó es que no se quería ver interesado. No, pues cásate por amor y dile no, no me dejes nada, mi amor. Últimadamente tú no estás engañando a su esposo. Ella lo está engañando contigo. No, no te va a dejar nada, güey. Es un hecho. Sí, nada. Está muy fantasiosa esa señora, güey. Sí, está muy fantasiosa. El chile nada más te quiere agarrar porque pues estás chamaco, güey. Y dice pues sobre este pichón. Pero que no mames, si ya tiene hijas. O sea, no es por el marido, es por las hijas. Sí. Mejor légate a la hija, güey. O mejor comprueba el herén si vea el contrario. O sea, dile como de, a ver, enséñame que tú sí eres la doña de tus cuentas preciosa. Ah, eso sí podría ser, güey. Pero sí está... Ha de estar contiendo bien a la señora, ¿no? Aunque te enseñen un testamento, se puede cambiar, güey. Sí, sí es difícil. O sea, la ruca puede hacer un testamento de, mira, aquí dice que te dijo todo y luego... No, güey, pero sí es cierto, acabo de entrar en razón y sí tiene razón, güey. Como abogado trunco, con mis seis meses de experiencia, va a ser su esposo, güey. A huevo le toca dinero. A huevo le toca. Porque es su marido, güey. O sea, aunque sean sus hijas, a ese güey le toca por ley. Mmm, eso sí es cierto, güey. Ah, mira, pinche vieja, iba, güey. Sí es cierto, sí le toca algo, güey. Sea lo que sea. Sí, sea lo que sea, pero algo le toca porque va a ser legalmente su marido, güey. No mames. Cásate, cásate. Y en una de esas te coges a tu hija hasta la vena. Ya cumpliendo el sueño, pues, ¿dónde le das, güey? Compartes todos los bienes con ella, güey. Ajá, y ya las otras, pues, que la mamen. No mames, es que sí. Está duro. Gente, es que por qué puta madre les gusta andar cogiendo ahí cuando estás casado, güey. ¿No te puedes coger a tu puto marido? Sí, güey. O sea, ¿te cuesta mucho? A él le puedes dejar todas las cosas, güey. Ajá, güey, ya tienes uno, güey. ¿Para qué quieres otro? O sea, uno repetido, güey. Sí, no, no tiene caso, güey. No mames, no, güey. No, no, no. Cada vez se pone más interesante esta vida, ¿eh? Cada vez se pone más... Cada vez nos llevan con el... Cada vez nos llevan con el... Cada vez nos llevan más dilemas, güey. Sí me voy a ir a mi casa pensando. ¿Legalmente sí le tocará algo a ese güey? Pero vámonos con el último que dice... Hola, quejosos hermosos. Pues les cuento. Hace siete años atrás tuve unos que veres con un chavo que era mucho mayor que yo. Y pues yo era menor de edad. Él trabajaba de repartidor de gas propano. Y donde él trabajaba a la par de la iglesia que asistía. Muchas noches nos reunimos en un lugar de trabajo para hacer cosas sucias. Hasta que se llegó el día. Sí, le entregué mi pampanuela en ese lugar lleno de tambos de gas. Y a la par de la iglesia que estaban tocando las alabanzas a todo dar. En la actualidad, no conté esta historia hasta ahora que lo admito. Qué vergüenza haberle dado a mi pampanuela al repartidor de gas que trabajaba frente a mi casa. Y a la par de la iglesia que asistía. Eso es todo por el momento. No, pues sí. No te vaya a ver. Imagínate los nuevos tanques de gas que está dando. Gas bienestar, gas bienestar. ¿No lo has escuchado, güey? Ay, es que no vives en colonia tan mierda, güey. En mi colonia pasa el camión del tanque de gas. Del gas bienestar. Tiene una puta cumbia, güey. No mames. El gas bienestar, gas bienestar. Ha llegado el gas bienestar. Sí, güey. Ajá, güey. Es una puta cumbia, güey. Imagínate que te estén cogiendo ahí con una guaracha del gas bienestar, güey. Ahí te llevó el amor, ni modo, preciosa. Pero el tanque de gas se aguanta, ¿no? Pero es peligroso, güey. A mí sí me daría miedo. Pero... Sí, no, o sea, sí me daría miedo. Se puede prender la llama del amor, dices. Y ahí se aplica donde hubo fuego, cenizas quedan, güey. Qué puto miedo. No, esa se abre esa madre y te muelas, güey. Ya sí, güey. Sí, no, la neta es que a mí no me... ¿No te prende? No me prende para nada. Hoy, ¿viste qué juego de palabras? Sí, no, o sea... Creo que lo mío no es tanto así, lo público. Estar así en lugares... Es que en el... Aparte, los tanques huelen feo, güey. Sí, güey. Todo oxidado, güey. Y aparte están bien fríos, güey. Ajá, en tus nalzitas. Sí, exactamente, güey. Todavía en la nopalera, pues como quiera, güey. O sea, estás ahí tirado como perro. La agarras y te haces bolita como perro. Pero este... No, porque yo llevaría mi cartón. Sí, claro, güey. Mirad. Yo llevaría mi cartón, güey. Yo llevaría mi cartón así de caja Whirlpool. Yo lo aviso cuando acabo y llevo cartón siempre. Ajá, sí, güey. Yo soy un caballero. Güey, yo soy... Yo siempre me paro por el Kleenex. O sea, yo siempre... Nomás haces más cagadero, güey. Vámonos, sí, güey, sí. Yo sí soy un caballero. O sea, yo sí llevaría... Sí, esta sería mi city de él en la nopalera. Cartón. Sabana culera. Pero de... De faranela para que caliente. Ajá. Te acuestas con la dama. Le dices, súbete. Y le tapas con alguitas con tu suéter. Así como para que no te vayan a ver. Para que si pasa cualquier caporal... Diga... ¡Caporal, güey! Un caporal, un nahual. Pues ya la volteas y la abrazas. Así como de aquí no está pasando nada. El caporal Eduardo Yáñez. Llega mamadísimo. Don Lalo Yáñez. No mames, Capora. Sí, güey, sí. La neta, sí. Sí, yo paré un cartuchito para coger en la nopalera, güey. Está bien, güey. Muy romántico. Piensas en todo, güey. He sido muy romántico. La verdad es que solo una vez lo he hecho así como... En una zona al descubierto. Pero porque se me exigió. Y aparte fue... Estuvo muy chistoso. Estuvo muy raro, güey. Y cogimos en una obra negra. Porque como está de moda la palabra andaba ovulando, la señora mojarra yo creo andaba ovulando. Que dijo, la quiero aquí ahora. No te estoy pidiendo tregua. Es right now, motherfucker. No mames. Y se agarró así sus manitas de la parecita haciendo obra negra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo agachadito así. ¿Cómo qué? Lo di todo, lo di todo. La verdad lo di todo. Terminó con las manitas bien raspadas, güey. Sí, güey. Sí terminó con sus manitas así raspaditas. Pues la pared estaba así lisa, no puro concreto. Sí, pues sí, güey. Pero... Mira. Por eso estamos aquí. Pero bueno, no hacía frío raspado, pero no hacía frío, güey. Sí, fuego en la piel. ¡Ah, es acá! ¿Fue aquí en la ciudad? ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! Fue allá por chalco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Te voy a pasar un verano! ¡Es de compa! ¡Se me borró la sonrisa! Pero para acabar vamos a mandar unos saludos de los... Claro que sí, saludones. Sí, 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 porque yo tengo como dos... Yo sé que es jueves, pero se nos olvidó de lunes. Pero es ahora o no es nunca. Sí. Ah, recuerda seguirnos y compartir, darle like. Sí, los shows. ¿Todo bien? Shows 5-6 de diciembre, BMF. Va a estar muy bonito. Llama nada más de la mitad. Muchas gracias. Yo le quiero mandar un saludo a Ángel LP, que donó boletos. Ah, un respeto a Ángel LP. Y a China China. ¡Oh, China China! No, no, no sus boletos. ¿Por qué no podía ir? Ajá. Pues, pinches pendejos, ¿para qué no van? Les queremos mucho. Sí, pues, esperamos que en algún momento nos puedan ver y regalarnos su pasta, su billete, su... Pero más su sonrisa. No, es la dinero. Y yo le mando saludos hasta Denver, a Daniel Cuenca, hasta Denver, Colorado. Y también para Lupita G. ¡Wow! Un saludo a la gran Lupita G. Lupita G. Eh, me cae bien tu Lupita G, pero la verdad todas las G me caen gordas, güey. Ah, como Laura G, güey. Laura G. Carol G no me cae... Me cae bien, Carol G, la verdad me cae muy bien, Carol G. Pero a Laura G no la soporto. Sí, ¿dónde yo, güey? No, ni tampoco a Becky G, ¿eh? No. No, Becky G tampoco... Le falta para hacer grandes Gs. Sí. Son Gs. Sí, son Gs normales, pero una G o cualquiera. No, no cualquiera. Oh, G. Y pues ya. Ya, eso fue todo. Le queremos mucho, le amamos. Nos vemos la otra semana. Se cuida. Ves en sus pinches perros fundillos ahí, hediondos horribles. Se cuida. Sí, a veces uno sí huele a nalgas, ¿verdad? Es como que de la nada así. Ah, huele a... Sí huele a nalgas. Eso no ocurre de la nada, pero mira, no te voy a explicar. Bueno, sí de no bañarse. Bye. Adiós.